El diputado Carlos Vera Vidal rendió su primer informe de actividades en donde destacó algunas gestiones sociales, iniciativas de ley, así como puntos de acuerdo. Al tomar la palabra, frente a decenas de personas que se dieron cita para escuchar los avances del diputado en su primer año de gestión, destacó que presentó seis iniciativas de ley, entre las que destacan la iniciativa con proyecto de ley y de protección animal del Estado de Oaxaca, ya que aseguró que el Estado no cuenta con este y es importante que haya una ley de este tipo. Otra de las iniciativas que presentó y la cual consideró la más importante es la ley de responsabilidad. En el aspecto legislativo es la ley de responsabilidad ambiental para el Estado de Oaxaca. Ya debemos preocuparnos un poquito por nuestro medio ambiente, por dejar de estarlo contaminando y porque haya verdaderamente penas severas para quienes así lo hagan y además que se obliguen a reparar el daño causado. Esa es una de las iniciativas que mucho aprecio por eso, porque nos va a ayudar a que las nuevas generaciones tengamos un mejor medio ambiente. Agregó que en su trabajo legislativo también comprendió solicitar al titular del Poder Ejecutivo del Estado la instrucción a los titulares encargados que generen las condiciones para propiciar economía para el sector olero, debido a la caída del precio de látex. Asimismo destacó que ha apoyado económicamente a algunos municipios de la cuenca del Papaloapán. En el aspecto de gestoría, bueno, pues está ese corredor turístico de Yetla, perdón, ahorita el estudiantil que ya se está trabajando, que es en Chiltepec. Y el otro, el de Valle Nacional, el corredor turístico que estamos gestionando. Ya logramos la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hace falta el recurso nada más, que este año nos vamos a abocar a conseguir el recurso que anda alrededor de los 13 millones de pesos. Pero es un proyecto turístico bonito, es un proyecto que va a servir a los jóvenes. Ustedes se dan cuenta ahí en Valle Nacional, hay mucha gente que va a caminar de Valle a Yetla, van a correr, van a hacer ejercicio y ya ha habido varios atropellados. Entonces eso pues también nos va a dar seguridad a esos deportistas de esa zona de allá. En su primer informe, el diputado local llegó en compañía del dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Moisés Molina, además de la dirigente del partido en el municipio, Ariel Arioscano, así como del representante regional, Javier Pacheco Villaseñor, además de otros militantes del partido. Asimismo, se contó con la presencia de los ediles de los municipios de Tuxtepec, Valle Nacional, Chiltepec, Jacatepec, Ayotzintepec, además de los diputados locales, Juan José Moreno Sada y Rosalía Palma López. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.